¿Quién dijo que la cocina es aburrida? No, 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 aquí le damos sabor a tus mañadecos. Cada mañana hacemos de la farándula todo un espectáculo. Llevamos hasta tu casa a los expertos con los temas que a ti te interesan. Aquí celebramos tu cumpleaños, te bailamos, hay concursos y toda la música que quieres escuchar. Y para que aproveches tu día, el pronóstico del clima, ti y algo más. El mejor elenco en el mejor programa. Cada mañana, lunes a viernes, 10 de la mañana, a cerca 7. ¡Gracias!